El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PIS es la apuesta estratégica de la ciudad en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Mediante el PIS se administran los recursos técnicos, humanos y financieros para la seguridad ciudadana. La implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Medellín ha permitido mejorar las capacidades de articulación y coordinación en los organismos de seguridad y justicia. Esto se evidencia en una mayor respuesta de las entidades responsables de la gestión de la seguridad y la convivencia. Un uso estratégico de los recursos del Fondo de Seguridad Territorial, FONSED, mediante programas orientados a reducir las problemáticas priorizadas en el PIS y una mayor disposición a la cooperación y al trabajo en equipo.